Y la otra noticia importantísima, tema económico, la calificadora de riesgos Standard & Poor's le bajó el grado de inversión a nuestro país, a Colombia. Una noticia que se veía venir luego del hundimiento de la reforma tributaria. Standard & Poor's anunció su decisión de retirar el grado de inversión a Colombia y bajó de triple B- a doble B+, en un momento en que el gobierno busca presentar una nueva iniciativa para reducir el déficit que trajo la pandemia y además enfrenta protestas sociales. La calificadora Standard & Poor's rebajó un escalón la calificación de riesgo de Colombia en los mercados internacionales. Lo anterior, debido a que consideran que la expectativa del ajuste fiscal va a ser más gradual y prolongado en el contexto de los desafíos que hemos tenido que enfrentar como nación por el impacto de la pandemia. La agencia informó que las rebajas siguen a la retirada de una reforma fiscal introducida en el Congreso en un contexto de presiones elevadas del gasto, lo que ha deteriorado la posición del país. Con esta decisión, una de las cosas que puede suceder es que en adelante, cuando Colombia busque un crédito, este saldrá más costoso. Si bien esto puede subir los costos de tasa de interés del financiamiento público y privado de nuestro país, como de hecho ha venido sucediendo en los mercados en estos días, Colombia continuará obteniendo financiación como está demostrado en las colocaciones recientes que hemos tenido en el país y en el exterior. La decisión tiene que ver con el alto grado de incertidumbre frente a la situación fiscal del país y justamente en un momento en que las protestas sociales se han incrementado. El crecimiento de la economía, sin embargo, es un mensaje positivo en medio de la situación. A pesar de lo anterior, una segunda decisión por parte de Standard & Poor's fue la mejora de la perspectiva del país de negativa a estable. Lo anterior, valorando primero el resultado muy bueno que tuvimos en el primer trimestre del año 2021 en materia de crecimiento, así como también el acuerdo que se está construyendo sobre medidas que permitan estabilizar las finanzas públicas en el mediano plazo de nuestro país. El gobierno sostiene que tiene compromisos para mantener una economía en crecimiento y que genera empleo, que busca consensos para financiar los programas sociales y superar la situación que enfrenta el país.